de la primera edición, se efectuó en las instalaciones de Radio Televisión de Veracruz su segundo torneo promocional en la disciplina de ajedrez, el cual contó con participación de clubes de diferentes partes del estado de Veracruz. Raúl Martínez Chávez, director general de RTV, comentó que el apoyo para esta y todas las disciplinas deportivas está asegurada en la red y la televisión de los veracruzanos, marcando la pauta con las transmisiones y cobertura que se realiza del deporte ciencia. Sí, definitivamente nos sentimos muy satisfechos en Radio Televisión de Veracruz de impulsar este tipo de actividades, este deporte por muchos llamados un deporte ciencia y bueno, en esta segunda versión, en esta segunda ocasión que nosotros estamos participando junto con cinco escuelas de ajedrez, destacando la participación, si la memoria no me falla, del Club de Ajedrez de Jalapa, el Club de Ajedrez Salcones de la Universidad Veracruzana, Club de Ajedrez de Coatepec y otros más que se han integrado a esta iniciativa, pero pues sí, definitivamente muy satisfechos de poder aportar un grano de arena desde la radio y la televisión de los veracruzanos en este tipo de actividades. Efectivamente, este deporte, esta actividad se ha incluido en los programas de estudio como temas optativos y bueno, el ajedrez pedagógico inclusivo en este caso que está tomando mucha fuerza, pues ayuda a mejorar los niveles de concentración, ayuda a mejorar los niveles de razonamiento de los niños. Ayer precisamente estaba platicando con algunas personas especialistas del tema y el solo hecho de practicarlo en automático aumenta la capacidad de razonamiento y de concentración pues de los niños. Edson Manuel Cházaro Flores, miembro del Club Ajedrez Jalapa y del comité organizador, señaló que el impulso que esta disciplina recibe de RTV resultará en una mayor promoción del deporte de ciencia. Tanto Radio Televisión en este caso como el Club Ajedrez que por su naturaleza pues es el apoyo a esta disciplina, realmente tienen visión de ver que la niñez y la juventud jalapeña se aboca a este tipo de actividades, en este caso a la disciplina del ajedrez, que creo que es muy importante porque aparte ayuda mucho al desarrollo intelectual y cotidiano del niño, o sea, por eso es de suma importancia, además que pues invitamos que anden en otro tipo de cosas y esto ayuda a que se aboquen completamente. Más de 70 elementos tomaron parte en el torneo, cifra que esperan rebasar en próximos eventos, comentó Minerva Telles Morales, miembro del comité organizador, quien invitó al evento que Club Ajedrez Jalapa celebrará en el mes de octubre. El nivel es bueno ya que tenemos participantes, en este caso una niña de 7 años que tiene un rating de 1400, es un nivel muy bueno, es muy alto, hay un adolescente que tiene aproximadamente 1300 de rating, entonces hay chicos desde muy pequeños hasta los adolescentes que ya van manejando un buen rating a nivel nacional. Agradecer a RTV por permitirnos hacer este torneo, que es el segundo que elaboramos, hemos tenido muy buena aceptación, la vez pasada tuvimos aproximadamente 35 participantes, ahorita tenemos 70, estamos al doble de la primera respuesta. Los ganadores del certamen fueron en la categoría sub 8, Osmar Tadeo Roque Marín del Club Ajedrez Estrada, en la sub 10, José Isaac Reyes Rivera del Club Ajedrez Jalapa, en la sub 12 se impuso Oscar Peña Turrent de Ajedrez Jalapa. Baruch Gabriel Martínez Campos triunfó en la categoría sub 15, mientras que en la sub 18, José Santiago Flores Mendoza salzó con el triunfo. Los ganadores fueron premiados con diploma de participación y un estímulo económico. Erick Salgado Pérez, RTV, Más Deportes.